Hoy se vale todo esto, como calle 13 mientras mamá lo mueve más me crece Seri, perdona mi estupidece, el que pato me pone a charrear a la vez Se me está mirando mucho, que tú quieres que te de... Y yo le digo la monrelo Como camina y se juega con su pelo y lo bien que le sale, todo lo que ella hace La foto que siempre toquea en la red Como la planifica y le pone un mensaje, sabes que está bien bueno Tú tienes masticable ese bobolgón, 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 bobolgón Yo quiero un pedazo de tu bobolgón, 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 bobolgón ¿Qué talento tienes con el bobolgón, bobolgón? Así no funciona, yo no soy esa persona Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Ajá Pum, chulita sexy Pum, chulita sexy Pum, chulita sexy Le dimos tan nudo, tan nudo, tan nudo Donde está la sexy soltera Abusada 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 Arriba, abajo, izquierda, derecha Dámeme la vuelta No fight Shakira, Shakira I never really know that she can dance like this She like a man wanna speak Spanish ¿Cómo se llama? Me bonita Shakira, Shakira Matamos la liga cuando estamos en la tarima Encuentras el dinero cuando estás en la cima Te la tengo, juzgué enamoradita de mi rima Tú puedes quitar cabrón, pero yo estoy por encima Ah, por encima, por encima, por encima Comienza montoné y se me calienta el pico Vamos encapsulado al pari, asiento y pico Dame más papica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorras es bien rapidito Y le hago que mueva cintura Agarrada en la cadera pa' meterle con lo... Es esa, ya ni vida tengo Trato de olvidarte, pero me mantengo Pensándote, hace tiempo vengo Buscando en otra boca lo que ni yo encuentro Y no lo encontré Yeah, yeah ¿Y tú quién eres para hablar de mí? Yeah Lo que soy lo sé de sobra yo Aún Si entre los dos tuviera que elegir Yeah Me quedo con mi vida, qué mejor Baby, es mejor, baby Baby, baby Es mejor, baby Baby ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!